... ...desde el área de medio ambiente, sostenibilidad y servicios públicos... ...pedimos la colaboración ciudadana... ...hemos colocado unos carteles para que no se embarquen los coches... ...durante las tareas de limpieza... ...y esperamos que nuestros vecinos... ...en la medida de lo posible colaboren para poder llevar a cabo... ...la limpieza que nuestro municipio necesita. Estamos en medio del plan de choque de limpieza profundo del municipio... ...con los zafarranchos, aquí empezando en el Valle San Lorenzo... ...el que será el primero de muchos de los planes de choque de limpieza... ...que haremos en todo el municipio y que se convertirán... ...en el día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!